Mácaro. ¡Ahora sí está preparado el Gigante de Hierro! Ay, mamacita. No quiero ver. Sí… ¡Y sale la música del The Ring, señoras y señores! Mister Jagger. ¡Ahora sí está preparado! ¡Ahora sí está preparado! ¡Ah! 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 ¡Oh, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mácaro! ¡Perdonen, pero me quedé congelado! Esa sensación… Ese olor a miedo. ¡Huele a sangre! ¡Huele a sangre! ¡Huele a sangre! ¡Huele a sangre! Efectivamente. Me acabo de robar la palabra en la boca. ¡Huele a sangre! ¡Ah! ¡Te voy a asesinar! ¡Pero… ¡Pero! 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 ¡Huele a sangre! ¡Huele a sangre! ¡Mácaro! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Abráceme, señor! ¡Abráceme, por favor! ¡Quité! 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 Abriendo los brazos, cual espantapájaro, Mácaro. La hermosísima, Tipos. Nunca falla, nunca falla. Parece que me están cachando antes de estar en una final de la Champions, señoras y señores. Parece… Parece que va a salir volando ahorita como helicóptero. ¡Chu! ¡Y ahora sí se viene! ¡Empezamos, empezamos! ¡Ay, salen los dos con la música de Vicky con el fondo, primero puñetando! ¡Se gusta, puñetando! ¡Se gusta, puñetando! ¡La empezó! ¡Esto va a ser una sangre ya, eh! ¿Qué hace Jägger? ¿Qué hace Jägger? ¿Qué está haciendo? Parece que lo quiere marear, está impusionando el terreno. ¿Qué está haciendo este muchacho? Está haciendo la técnica de la destructura. Pero el hechicero ni se inmuta. ¡Pero pégale, Jägger! ¡Pégale, Jägger! ¡Pégale, Jägger! ¡Pégale, Jägger! ¡Pégale! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Efectivamente! ¡Ahí! ¡Un besito, un besito! ¡Dame un beso! ¡Pégale! ¡Un beso! ¡Pah! ¡Mátalo! ¡Queremos ver sangre! ¡Sangre! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Ahora sí, parece que ya se… Estaban calentando, estaban calentando. ¡Carola, remántalo! ¡Se parece un poco a lo que hizo Carola! ¡Dale, dale, dale! ¡Se parece a lo que hizo la velada 2, Carola, un poco esto, eh! ¡No se operaba mucho! Estaban analizando al rival. Estaban analizando al rival. ¡Toma! ¡Toma! Carola se pone bruto. ¡80-80! ¡Jägger en cabeza ahora! ¡No pierdo ni en el Minecraft! ¡No pierdo ni en el Minecraft! ¡No pierdo ni en el Minecraft! El Dragon es la viva imagen de Draxler en las peleas del 83. Yo me acuerdo de esas peleas. No sé si usted se acuerde. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, Máncaro. Me acuerdo de verlo con mi papá. De verlo con mi mamá. Y decir… ¡Viva la vida! Esto está parejo, eh. Es la batalla más pareja que hemos visto hasta ahora. ¡Es espectacular esta pelea! ¡Me tome, 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 tome! Guarnizo, Bastión y Gloria. Temporada 1 disponible el 26 de octubre en Amazon Prime Video. 58, 62, Macarón. 57, 59, unida. ¡Se está roto con todo! ¡Llága el tiempo, Llamo! ¡Se acaba el tiempo! ¡50, 50, 50! ¡Nooo! ¡Golce Tudare, esto de una premia no lo habíamos visto desde hace muchos años! ¡50, 50! Round. Sí, lo está confirmando el referee, Carola se lleva el primer asalto. Otro evento de Grefg que gana Carola. Otro evento de Grefg que gana Carola. Se lo ha llevado el vikingo. 3, 2, 1… Carola, reviéntalo que parao. ¡Au! ¡Vámonos de acampar, acampar de esquina a esquina, Carola se acaba de llevar la ventaja en el primer… Se acaba de llevar el primer asalto y está motivadísimo. ¡Qué suena la música aquí en el pabellón olímpico de Madrona! ¡Sonado! El combate más cerrado. Es el combate más cerrado. ¡Golce Tudare, me está sonando ACDC! ¡Your life is not alive! Nada mejor… Nada mejor pudieron poner para este combate bastante cerrado. Esta vez el Carola se está separando. Ojo. Ojo que Carola se está separando de Jägger, 10 %. ¡Mua! El Jägger, que pone Carola, la queremos buscar. ¡No, no, no! Jägger aprovecha para saludarnos. Muy bien, anda saludando. ¡Saluda! En cualquier momento Jägger se pone a bailar, estoy seguro. Pero si Carola aprieta, mira cómo lo revienta, eh. Mira cómo lo revienta, Carola, eh. Mira cómo lo revienta, Carola. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. Y el Jägger no ha sido… Y el Jägger, el Jägger, el Jägger está… ¡Tengo muchas de vos, mío! ¡Muere! No, no, lucha, lucha. ¡Lucha, lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! Lucha, Jägger, que esto es de broma todo. ¡Lucha! ¡Belén! ¡Belén, que es de hombres! ¡Belén, que… ¡Ah! ¡Ah! ¡No, para! ¡Pega, Carola! ¡Pega! ¡Para! Eso no parece un golpe. ¡Que salga, si te da mal! ¡Pega! ¡Pero pégale, pégale, Jägger! ¡Lo está teniendo contra las cuerdas! ¡Carola con todo en el centro del cuantilatero! ¡Once segundos, va a ganar diez! ¡Estamos presenciando algo impresionante! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Es victoria para Carola! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡2-0 para Carola! ¡2-0! No sé si el árbitro los va a llamar al centro del ring porque se ha llevado los dos primeros asaltos. Le va a dar el último. Y nos falta el tercer asalto. Vamos a ver si ya puede ser el de la honra. Se quedó quieto. Ojo, que se ha quedado quieto. ¡No quiere pelear! ¡Ya no quiere pelear! Jägger, puedes continuar. ¡No quiere pelear! ¡Abre el acción! ¡Aparta! ¡Me voy a correr! ¡Me corro, me corro, me corro! ¡Me corro! ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Esto va a ser un chismo impresionante. Jägger amenaza con una eyaculación. ¡Salta y pelea! ¡Ah! ¡Ve! ¡Ve! ¡Salta y pelea! ¡Saltate las reglas! ¡Ve! ¡出來! ¡Increíble! …por parte de Karol. Así que pensábamos que una noche la honra a él jägger no está haciendo absolutamente nada. Por defenderse. ¡No puedo más! ¡Me voy a correr! ¡La mejor revista de todo Tortilla Enlán con los chinos! Es una de las noticias más interesantes. Ya sabes, para mantenerte informado lo que acontece en Tortillaland. Tortillano. Te hablo de revistas más cercanos. ¡Jägger, qué te pasa! ¡Acábalo, acábalo! Acábalo, pero tú, Carola. No acabes tú, Jägger. Tú no acabes. Es correcto. ¿En qué van a terminar? ¿En batallas o en otra cosa? Porque ya no me está gustando cómo está pasando esto. ¡Ah! ¡Vamos, Jägger, me corres otra vez! ¡Avísame, eh! ¡Avísame, por favor! El problema es que queda que va a tomar. ¡Me coro, te voy! ¡Me coro, te voy! Yo quiero que esto se acabe ya. Lo estoy pasando mal, eh. Y lo estoy pasando mal. Puso la cabeza contra las cuerdas. Ya está. ¡Ojo, jugó del rayazo! ¡El rayo, el rayo! ¡El poder del trueno! ¡Jajajajajajajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡El poder del vikingo demostrando en los últimos segundos el asalto final! ¡Gi-giii! ¡Se termina el combate! ¡Qué espectáculo, Mácaro! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo más lamentable! Esto fue una verdadera blasfemia. ¡Mira! Ahí va el referee. Ahí va el referee con Che Sumadre. A dar el ganador… … de este penúltimo combate. Carola. Y se lo lleva Carola. Se lo llevó Carola. Por decisión unánime y por… Qué espectáculo. Te han más lamentado, le ha dos Jaiers. Solo nos queda el main event.